Ayer vengo de mi trabajo y me encuentro con la sorpresa que me habían roto la puerta de entrada a mi domicilio. ¿Y le habían ingresado y le revolvieron un poco? Sí, y me encontré con un montón de faltantes. O sea, eran objetos de valor, cosas electrónicas, lo típico. Lo típico, sí, máquina de sacar foto y bueno, igual no había mucho. ¿En qué horario sucedió? En la mañana, entre las 10 y la... A primera luz del día, digamos. Sí, 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 ya no se preocupan por nada. ¿Está preocupante la situación en el barrio, con la cantidad de robos? Está... se está poniendo bastante picante porque es un barrio tranquilo, pero evidentemente está cambiando todo. Colabora un poco, ¿no? Lo tranquilo que es el barrio para que haya tanto robo, ¿no? Sí, 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 sí. Evidentemente poca circulación... O los que pasan, qué sé yo, no son gente de acá o algo. ¿Presencia policial? ¿Poca? No, nada, nada, nada. A la tarde, a la tarde, en horario de la tarde, nada más. ¿Han tenido varios robos en el último tiempo acá en la zona? Sí, sí, sí. Sí, hace un mes también acá, en la esquina también, un robo. Y es esta la modalidad, digamos, tratar de ingresar cuando no está el vecino. Aparentemente sí, sí, sí. Por lo menos no son entraderas, que son más... uno se encuentra con la sorpresa, nada más, todo revuelto. Ha salido la información de que, bueno, ustedes están preocupados, como vecinos, por cómo está la situación en la zona. Se han juntado, no han charlado. Sí, 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 sí. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero bueno, a veces se va más allá, no pasa por estar conectados, porque la gente tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. Entre ustedes, digamos, que están agrupados, pero no han tenido contacto con, digamos, seguridad, con autoridades. No, 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 nada, nada, nada. Nos arreglamos nosotros solos. Simplemente expresan la preocupación y esperando que la cosa cambie en algún momento, ¿no? Ojalá, Dios te oiga. Estamos hablando de que, ¿cuánto hace se complicó la situación en la zona? No, no, ahora cuatro o cinco meses, pero siempre, de vez en cuando te dan un saquetón. Pero desde hace cuatro o cinco meses se ha empeorado. Ha empeorado, sí. Digamos, esto era un barrio más tranquilo, digamos, no pasaban cosas. No pasaban cosas, y bueno. Es un poco la respuesta a la situación, digamos, cómo está el país en general con la seguridad. Decir, pero no hacer.